Hola, hola, amantes del OpenShop. Les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenShop y Drymeca.com trayéndoles un nuevo directo de código abierto. Hoy vamos a ver una guía para principiantes y te voy a mostrar paso a paso cómo instalar Arch Linux. Una distribución que muchos desean, pero pocos se atreven a instalar. Bien, diríamos que no es la distribución aconsejada para un principiante, para una persona que quiere comenzar a utilizar Genevolinos, pero eso ha ido evolucionando y hoy en día es más fácil poderla instalar. Bien, este directo te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204. 1.1 LTS. Bueno, vamos a ir comenzando. En la medida que vayan llegando, los iré saludando. Les comento que en la parte superior del chat les anclé una encuesta para que por favor, básicamente, respondan sí o no. O pensándolo, perdón, sí o no. O ya la uso en el caso de Arch Linux. Bien, bueno, vamos a ir comenzando. Ahora, recomendación para instalar Arch Linux. Antes de comenzar, te recomiendo que conozcas un poco más el hardware que tiene tu computadora. Si conoces exactamente lo que tiene tu computadora, te va a resultar mucho más fácil instalar Arch Linux. No es que la primera computadora que se te cruce por el frente, la agarres y así, sin saber exactamente qué tiene, le vayas a instalar Arch Linux. Bien, mientras más conozca cuánto de disco tienes, cuánta memoria RAM, qué tipo de disco, qué tipo de BIOS, qué tipo de tarjeta de red, qué gráfica tienes, va a ser más fácil que le puedas instalar Arch Linux. Entonces, la primera recomendación es conocer exactamente, o lo más exacto que puedas, el hardware que vas a utilizar. Rubén Chiesa, bienvenido, bienvenido a este directo. Rubén es parte de la membresía y está aquí acompañándonos. Bienvenido Rubén, bien, entonces vamos a ir comenzando y lo primero es, por supuesto, visitar la página de Arch Linux, que te la dejo anclada aquí en la descripción del video, para que puedas descargar la ISO. Bien, ahora, en la página de descarga vemos que vamos a utilizar la primera ISO de este año, de este 2023. Una ISO que fue liberada el día primero de este mes de enero del 2023. Bien, viene con un kernel bastante actual, con un kernel 6.1.1. Bien, ahora, esta distro únicamente le da soporte a 64 bits. No vas a tener un soporte para 32 bits. Así que si tu equipo es de, diríamos, 10 años o más de viejo, seguramente va a ser de 32 bits y no le vas a poder instalar Arch Linux. Bien, eso también debes tenerlo en cuenta, aunque si conoces el hardware de tu computadora, ya debes saber si es de 32, si es de 64 bits. Bien, Cristian Amezquita, bienvenido, bienvenido a este directo. Eduardo Bolaños, bienvenido, bienvenido a este directo. Y un gran saludo a todos los salvadoreños amantes del Open Show. Bienvenido, que bueno, que bueno que nos acompañes. Bien, entonces, este ISO pesa 816.3 megas. Para las de hoy en día que andan casi en los 3 gigas, es bastante pequeñita. Bien. Marvit Digital, bienvenido, bienvenido a este directo. Feliz año para ti también. Bien, chévere, chévere que nos acompañes. Marcelo Robin, o Marcelo Robin, bienvenido, bienvenido a este directo. Muy bien, entonces, la descarga de esta ISO, básicamente lo podemos hacer por aquí, por el enlace magnético, o descargándonos el Torrent. El Torrent es un archivito que básicamente con un cliente del protocolo BitTorrent vamos a poder descargar. Es la forma más rápida y que va a demandar menos de los servidores centrales. Bien, entonces, nos descargamos el Torrent. Es darle clic básicamente. Bien. Y ya con el Torrent, pues, necesitamos utilizar un cliente BitTorrent. Yo te recomiendo QubitTorrent. Si no has visto mi video anterior de 29 aplicaciones que utilicé en el pasado año, te lo recomiendo, lo publiqué el día de ayer y aquí muestro a QubitTorrent. Bien, entonces, ya descargada la ISO. Lo siguiente que necesitamos hacer es generar la memoria USB boteable para poder instalar Arch Linux. Bien, yo te recomiendo utilizar Balena Excher o Ventoy. Sí, hay infinidad de aplicaciones más. Hay comandos también, pero yo solamente recomiendo lo que funciona. A mí, al menos, nunca me han fallado. Y es mi recomendación. Bien. Balena Excher, te dejo un enlace aquí debajo en la descripción del video con enlace a un artículo en mi blog drymeca.com con videos incluidos. Bien. Son solamente tres pasos, no hay forma de equivocarse y nunca te va a fallar. Bien. Entonces, ya creada la memoria USB, podemos pasar a instalar. Bien. Ahora, recomendaciones para la parte de hardware de Arch Linux. Bueno, Arch Linux la puedes instalar hasta con 1 GB de memoria RAM y hasta con 10 GB de disco. Bien. Eso sí, dependiendo del hardware que tengas disponible, es el modo de instalación que vas a poder elegir. No es lo mismo tener 1 GB de memoria RAM a tener 4 GB o tener 10 GB de disco a tener 1 TB. Por supuesto que no. Y eso es muy importante porque no podemos pretender, por ejemplo, instalar Genom, el escritorio Genom, en una máquina con solo 1 GB de memoria RAM. De instalar, se va a dejar instalar sin ningún problema. Pero en la medida que lo cargues y empieces a abrir aplicaciones, se te va a poner algo lento. Entonces, no abusemos del hardware pretendiendo que haga lo que no haga. No debería poder hacer. Y no. No digas de que Linux es malo. Ni nada de eso. Eso ni Windows 10 te va a funcionar con eso. No va a correr. Básicamente se va a arrastrar. Y Windows 11 básicamente se va a reír de ti. Así que, bueno, vamos a comenzar. Yo te lo voy a mostrar en una máquina virtual. De VirtualBox. No he creado la máquina aún para que lo hagamos paso a paso. Y bueno, vamos a comenzar. Luis Eduardo, bienvenido. Bienvenido a este directo. José. No, perdón. Jolefaco. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Bien. Entonces, vamos a crearnos la máquina virtual. De tipo Linux. Bien. De tipo Arch Linux de 64 bits. Le vamos a colocar un nombre. Bien. Le damos siguiente. Vamos a darle la capacidad de memoria RAM. En este caso le voy a dar 4 gigas. Siguiente. Vamos a crearnos un archivo para disco virtual. Le damos crear. De tipo VDI. Siguiente. Reservado dinámicamente. Siguiente. Y ahora voy a elegir la capacidad. Bien. Dependiendo de lo que quieras hacer con tu equipo. Eso va a requerir más o menos espacio en disco. Eso es algo que también debes tener en cuenta. Para este video voy a utilizar 30 gigas. Bien. Le damos crear. Y ya tenemos nuestra máquina. Pero aún hay que hacer unas modificaciones. Carlos Casallas. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Sí, claro, Carlos. Pero ese tipo de videos no los publico acá en YouTube. Porque generalmente reciben strike. Cuando uno quiere mostrar algo lo cogen como que es hacking. Como que es y... Y no, no quiero problemas ahorita. Bien. Entonces, bueno. Vamos a modificar la máquina. Nos vamos a sistema. Voy a eliminar el disquet que hace más de 20 años no se usa. Le voy a habilitar un BIOS EFI. Y aquí viene otro cambio que necesitamos conocer. Y eso requiere conocer el hardware de la computadora que vamos a utilizar. Si es un BIOS antiguo. Es decir, un BIOS MBR. O es un BIOS EFI. Dependiendo del tipo de BIOS también va a cambiar la instalación. Bien. Para este video voy a utilizar un BIOS EFI. Bien. Procesador le voy a dar dos core. Voy a habilitar PAE, VTX. Bien. Nos vamos a pantalla. Le damos toda la memoria de video posible. En este caso 128 MB. Almacenamiento. Le damos clic al DVD y buscamos la ISO. Aquí está. Arch Linux 2023. Audio. Lo dejamos tal cual. Red. Lo voy a colocar tipo Bridge o Puente. Para que tome un IP del mismo rango que utiliza el equipo que estoy utilizando. Bien. Puertos Series. Hace 20 años no se usa. USB. Lo vamos a poner en 3.0. Le damos a aceptar. Y ya tenemos personalizada nuestra máquina para comenzar a instalar. Bien. Cualquier distribución se puede utilizar para jugar, Carlos. Aunque utilizar Calilinus para jugar, eso es como matar un mosquito con una escopeta. Pero bueno, cada cual puede hacer con Geniulinus lo que quiera. Bien. Oski, bienvenido. Bienvenido a este directo. Claro que sí. Como todo en el Open Source, siempre vas a tener tres o más formas de realizar una tarea. Bien. Entonces, esta que te estoy mostrando hoy no quiere decir que sea la única forma para instalar Archlinus. Hay muchas formas más. Bien. Pero bueno, este canal es para personas que quieren aprender a usar Geneulinus. Los que saben, no ven mis videos. Ya tienen sus propios canales. Tienen su propia forma de trabajo. Y no es mi nicho. Bien. Muy bien. Vamos a iniciar la máquina. Y bueno, la voy a aumentar para que la puedan ver mucho mejor. Vamos a ponerla al 150%. Para que se pueda ver mucho mejor. Ahí está. Y bueno. Cuando booteamos nuestra memoria USB con Archlinus, con la ISO de Archlinus, nos va a aparecer este menú. Bien. Este menú tiene una serie de opciones que vamos a ver ahora paso a paso. Jairon, bienvenido. Bienvenido a este directo. Bien. La primera opción es básicamente bootear la memoria USB en memoria RAM. Bien. Para un BIOS UEFI. La segunda opción es bootear también la ISO que tenemos en nuestra memoria USB, pero con un lector de pantalla. Esto es bastante útil para personas con discapacidad visual. Bien. La tercera opción es ejecutar la utilidad Mentes 86 Plus. Esta es una aplicación que básicamente tiene una serie de pruebas para memorias RAM. Muy útil cuando tienes dudas de si la memoria RAM de tu equipo está fallando, si está dando errores. Y esto básicamente tiene una serie de pruebas que le puedes pasar a tus memorias. Y al final te va a decir si las memorias están ok. Bien. Después podemos entrar en un shell para el firmware UEFI o podemos entrar directamente al BIOS UEFI. Podemos apagar nuestra computadora o podemos reiniciarla. Bien. Vamos a iniciar entonces por la primera opción. Presionamos Enter. Millán. Bienvenido. Bienvenido a este directo. David Zapata. Bienvenido. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estés por acá acompañándonos. Dafer Dean. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Muy bien. Comienza el boot de Arch Linux. La primera ISO de este año. La ISO del mes de enero con kernel 6.1.1. Bien. Ya estamos en el CLI. Y bueno, que caigamos en un modo texto no es motivo para que te asustes. Vas a ver que la instalación es muy fácil hoy en día. Ha venido evolucionando. Así que no es para asustarte. Al menos aún no te asustes. Bueno, aquí que vemos que nos puede resultar interesante. De una vez, por si no te habías fijado, nos dice cuál es la versión del kernel que vamos a utilizar. En este caso, la 6.1.1. Ese es el kernel estable más moderno hoy en día. Bien. Hoy en día está ya el 6.2, pero está en desarrollo. No es un kernel estable aún. Es un kernel para pruebas. Es un kernel, perdón, que debe salir a mediados del próximo mes de febrero. No lo recomiendo aún. A no ser que quieras hacer pruebas, etcétera, etcétera. Pero para trabajo, al menos tener el 6.1.1, que es el más actual. También hay otros kernels de soporte extendido, LTS, como el 6.10, 6.15, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora vamos a utilizar el 6.1.1.1. Lo otro es que ya la ISO nos loguea como la cuenta root. La cuenta root es el usuario super administrador. El que tiene todos los poderes, el que tiene todos los permisos y es el que vamos a utilizar. También se nos informa de que hay una guía de instalación en el sitio de la wiki de Arch, bastante completo. Nos dice también que para poder utilizar una tarjeta wifi, tenemos que utilizar el utilitario IWCTL, que es con el que conectaríamos nuestra tarjeta de red wifi. Y ahí viene el primer tema que vamos a tocar. Si tu equipo tiene una tarjeta de red cableada, además de una tarjeta wifi, mi recomendación muy especial es que instales primero conectado por cable. Y después, cuando ya estés utilizando Arch Linux instalada en tu computadora, ahí sí configures la red wifi. ¿Por qué? Porque cuando ya termines de instalar, básicamente vas a tener el escritorio gráfico que hayas elegido. Sea Genome, KDE, XFC, el que hayas escogido. Y seguro te va a dar una utilidad gráfica mucho más sencilla para poder configurar el wifi de tu computadora. Ahora, si tu portátil, que generalmente eso lo vemos en equipos portátiles, solamente tiene wifi, entonces sí o sí hay que configurar con IWCTL la conexión wifi. En este video no te lo voy a poder mostrar porque estas máquinas virtuales no hacen uso de wifi. ¿Bien? Sino que hacen uso de una conexión virtual por cable. Pero bueno, aquí nos dice en color moradito, que no se nos va a perder, que hay que usar IWCTL. ¿Bien? Igual el comando IWCTL. ¿Bien? Si le damos aquí, por ejemplo, man IWCTL, nos va a mostrar varios ejemplos de cómo conectarnos. Nos va a mostrar los parámetros, cómo usarlo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Por supuesto que ya debes tener los datos de tu wifi, ¿no? El que vas a usar, la contraseña, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, ya estamos, entre comillas, listos para comenzar a instalar. Ahora, otra recomendación, que ya estemos conectados a internet. En este caso, esta máquina, como ya te comenté hace un rato antes, está conectada por cable. Pero no está de más ejecutar un comando IP address, o IP espacio A. Este comando, básicamente, nos va a mostrar que, efectivamente, nuestra tarjeta de red cableada, ya por medio del protocolo de HCP, se conectó a la red local donde está esta máquina. Y eso quiere decir que, en teoría, ya debemos tener conexión a internet. ¿Cómo sabemos si tenemos conexión a internet? Dándole un PIN a algún equipo que esté dentro de la red, o mejor aún, que esté en internet. Por ejemplo, un PIN a google.com, nos debe devolver que, efectivamente, tenemos conexión a internet. Lo paramos con CTRL-C. ¿Bien? Y eso ya nos da la medida de que, sí, tenemos conexión a internet. ¿Bien? Eduardo Bolaños, bienvenido. Bienvenido a este directo. Nacho, bienvenido. Bienvenido a este directo. Misty, bienvenida. Bienvenido a este directo. Pedro Romero, bienvenido. Bienvenido a este directo. Pedro es parte de la membresía y está aquí acompañándonos. Bienvenido, Pedro. Bien. Vamos a ver si se me escapa alguien. Ricardo Pérez, bienvenido. Bienvenido. Y él nos comenta que le encanta Arch. Qué bueno, qué bueno. Ok. Generalmente en las tardes y noches de Colombia es que estoy conectado en Twitch. Bien. Bien. José González, bienvenido. Bienvenido a este directo. Y un gran saludo a todos los amantes del OpenSource en Valencia, Venezuela. Y él nos comenta que está utilizando Arch Linux. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la instalación. Para esta instalación voy a utilizar un comando que antiguamente tocaba instalar. Ya no. Ya está incluido en la ISO de Arch Linux. Y es el comando Arch install. Todo pegado, todo en minúsculas. Bien. Básicamente escribimos Arch I y N. Le damos tabulador y nos lo termina de autocompletar. Bien. Es Arch install. Todo pegado, sin espacios. Así como lo leen. State Code. Bienvenido. Bienvenido a este directo. State también es usuario de Arch Linux. Qué bueno. Presionamos Enter. Y este comando lo primero que va a hacer es verificar que tenga conexión hasta los repositorios oficiales de Arch Linux. Por eso es importante que tengamos conexión a Internet. Bien. Entonces. Ya aquí dentro del script de este comando. Vamos a tener una serie de opciones. La recomendación es que comencemos a responder estas opciones desde la más arriba hasta la última en la parte inferior. Debes buscar responderlas todas. Aún así hay algunas que vienen ya con respuestas predefinidas. Bien. Mientras más opciones respondas, menos probable es que te vaya a dar un error y que no vaya a instalar. Bien. Entonces. Lo primero que vamos a hacer es cambiarnos el idioma de instalación de Arch. Bien. Darwin. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Nacho. Los videos de este canal son lo más sencillo posibles. Bien. No voy a poner a un usuario principante a editar las configuraciones. Porque pues no es una guía para principiantes. Entonces. La idea es mostrarlo de la forma más sencilla. Ya cuando la persona tenga más experiencia. Pues puede hacer esas cosas un poquito más. Y así pues le puede sacar más el jugo. Bien. Ok. Bueno. Vamos a cambiar entonces el idioma de Arch install. Que está como inglés. Presionamos enter. Y aquí vamos a buscar español. Que aquí nos dice que está traducido al 91%. Pero bueno. Al 91% es suficiente. Para lo que debemos conocer. Bien. Le damos enter. Seguidamente tenemos la distribución del teclado. Por default viene para inglés. Norteamérica. Lo vamos a cambiar a una distribución español. Bien. Si Oski. Pero la idea es que no haya que instalar nada. Y vamos a utilizar el ISO de Arch Linux. Bien. Entonces no vamos a tener calamares. No vamos a tener otra opción. Ok. Vamos a cambiar la distribución del teclado. Y aquí no nos aparece ES. Pero tenemos el símbolo slash. Para buscar. Así que le damos en nuestro teclado slash. Y escribimos ES. Aquí está. ES. Ahora hay que tener en cuenta que la opción. Que está activa. Es la que tiene el simbolito. En la primera columna de mayor que. En este caso está apuntando a ES. Así que le damos ENTER. Y ya tenemos. La distribución del teclado en español. Bien. Seguidamente. Región del servidor. Región del servidor. Hace referencia. A qué repositorios. O qué mirror. Le va a estar apuntando la instalación. Bien. Mi recomendación muy especial. Si estás en Colombia. Es que no utilices los servidores de Colombia. Porque son mega. Recontra. Ultra. Lentísimos. Bien. Parece que fueran de hace 40 años atrás. Y entonces. Realmente no valen la pena. Bien. Mi recomendación es apuntarle directamente. A los servidores en Estados Unidos. Es posible que en otros países. No sé. Argentina. México. Chile. Tengan servidores locales. Que realmente. Si sirvan. Realmente sean rápidos. Y ahí entonces. Pues puedes dejar el servidor local. En Colombia. No te lo recomiendo. Bien. Vamos a presionar Enter. Y vamos a buscar. Le damos a Slash. Y aquí. Para colocar los de Estados Unidos. Buscamos Unite. Aquí está. Bajamos con nuestras. Con las teclas del cursor. Del teclado. Y presionamos Enter. Para elegir. Unite. Bien. Automáticamente. Nos va a ir bajando. En el listado de opciones. Bien. Lo siguiente es. Configurar. El idioma local. En este caso. Está para inglés. Norteamérica. Así que presionamos Enter. Le damos a Slash. Escribimos. Es. On the score. Que es. El guión. Bajo. Y aquí. Le voy a buscar. Colombia. Que. Vendría siendo. CO. Al escribir. CO. Básicamente. Me va a mostrar. Dos. Es. Colombia. Y el otro. Es. Colombia. Pero. Con formato. UTF8. Yo te recomiendo. Utilizar el UTF8. Así que. Bajamos con el cursor. Y presionamos Enter. Seguidamente. Ya coloca. La codificación local. Como UTF8. Así que. Ese no lo vamos a cambiar. Y llegamos a la parte de disco. Bien. Alfredo. Damián. Bienvenido. Bienvenido. A este. A este directo. Comenta. Marbit. Que los. Servidores de Colombia. Están con protocolo. RS. 232. Por cable serial. Si. Super mega. Recontra. Ultra lentos. Luis Rojas. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Y un gran saludo para ti también. Y feliz año. Bien. Muy bien. Bueno. Presionamos Enter. Sobre discos. Y en este caso. Nos va a mostrar. Los discos detectados. Por. Nuestra ISO. En este caso. Nos muestra. Dos discos. Un disco. Dep. SDA. Que sería el que vamos a utilizar. Y un disco SR0. El disco SR0. Básicamente. Es la memoria USB. Bien. Que lo toma también. Como un dispositivo. De almacenamiento. Así que. El que debemos utilizar. Es el primero. Que nos dice. Que es. SDA. De 30 gigas. Por eso. Vuelvo. Y. Te comento. Que es muy importante. Que conozcas. Cuál es el hardware. Que tiene tu computadora. Porque. Si no conoces. Te puedes equivocar. En varias de las preguntas. Es muy importante. Si. Te va a tomar un poco más de tiempo. Y si. Quieres ya. Tu GNU Linux instalado. Y no tienes tiempo. Para investigar esto. Entonces. Básicamente. Arch Linux. No es la distribución. Para ti. Bien. Hay otras derivadas. Que todo esto. Te lo. Automatizan. Como Manjaro. Endeavoros. Arco Linux. Etcétera. Etcétera. Pues. No vas a tener que. Responder este tipo de cosas. Bien. Así que presionamos. Enter. Sobre SDA. Y. Seguidamente. Nos pregunta. Cuál es el diseño del disco. El diseño del disco. Básicamente. Nos va a poner a elegir. Si queremos. Particionar de forma manual. O de forma automática. Vamos a presionar. Enter. Sobre ella. Y. Ahí. Tenemos las dos opciones. Borrar todas las unidades. Y usar un diseño. Bien. O seleccionar. Qué hacer. Con cada unidad. Individual. Bien. Alfredo. Bienvenido. Bienvenido. A este directo. Bueno. Para este video. Buscando que sea lo más sencillo posible. No voy a mostrar un esquema básico. Manual. De instalación. Lo vamos a hacer de forma automática. Pero. Sí que le vamos a responder. Algunas preguntas. Al asistente. Es decir. Que no va a ser totalmente automático. Bien. ¿Por qué vamos a utilizar. El modo automático. Básicamente. Quiero hacer este tutorial. Lo más sencillo posible. Aquí en este canal. Encuentras más de 10 videos. Sobre diferentes esquemas. De particionado manual. Así que. Ejemplos. Son los que sobran. En este canal. De particionar disco. Bien. Entonces. La idea es. Hacer un video. Lo más sencillo posible. De Archilinus. Y ya después. Si quieres algo. Más avanzado. Lo puedas hacer. Bien. Cuando tengas un poco más de conocimiento. Así que. Vamos a utilizar la primera opción. Presionamos Enter. Y aquí. Ahora nos pregunta. ¿Cuál es el formato. Que vamos a utilizar. Para las particiones. De el disco. De nuestra computadora. Como puedes ver. Hay varios formatos. Cada uno. Tiene sus pros. Y sus contras. Cualquiera de los que ves acá. Menos. Este. F2. Fs. Te debe servir. Bastante bien. Para poder instalar. Archilinus. ¿Por qué no te recomiendo. Utilizar. Este. F2. Fs. Básicamente. Este formato. Es para memorias. SD. Para memorias. Que vemos. Más que todo. En dispositivos. Como tablet. Como teléfonos. Y no en una computadora. Entonces. El rendimiento. No es que sea muy bueno. Y no te lo recomiendo. Para instalar. En tu computadora. Para instalar. Te recomiendo. XFS. Que lo utiliza. Por ejemplo. Mucho. Red Hat Linux. O. Esten 4. O. VTRFS. Vamos a utilizar. VTRFS. Que. Ha venido. Cobrando. Bastante. Popularidad. De hace. Año y medio. Para acá. Que por ejemplo. Lo vamos a encontrar. En distribuciones. Como. Fedora. Workstation. Bien. Entonces. Vamos a presionar. VTRFS. Y ahora. Nos va a hacer. Una serie. De preguntas. La primera pregunta. Es que. Si queremos utilizar. Subvolúmenes. Bien. Y la opción. Si está predeterminada. Que es un subvolumen. Bueno. Básicamente. Es que. Se va a crear. Unos volúmenes. Dentro del tamaño total. De la partición. Y esto. Para qué nos sirve. Bueno. Después. Más adelante. Si se nos termina el espacio. Si se llena el espacio. En disco. Podríamos agregar. Otro disco. A un volumen. Y así. No tendríamos que. Ponernos a particionar. Nuevamente. Por ejemplo. Bien. Entonces. Vamos a responderle. Que sí. Seguidamente. Nos pregunta. Si queremos utilizar. Compresión. VTRFS. Y es que. VTRFS. Dentro de las. Características. Que tiene. Nos permite. Comprimir. La información. Que almacenemos. En la partición. O en el volumen. VTRFS. Con el que estemos trabajando. Esto es. Muy bueno. Sobre todo. Con los archivos. De texto. Bien. Las imágenes. Los videos. Ya son archivos. Comprimidos. Que realmente. Esto no. Va a haber una mejora. Con eso. Bien. Pero igual. En nuestro sistema operativo. Geniulinos. Hay muchos archivos. De texto. De configuración. Que sí. Se van a. Beneficiar. De esta característica. Hay que tener en cuenta. También. Algo. Bien. La compresión. Utiliza ciclos. De procesador. Es decir. Para poder comprimir. Se necesita. Un poco. Del uso. De procesador. Así que. Si tu equipo. Aún siendo. De 64 bits. Tiene unos cuantos años. Encima. Debes. Pensar. Si te conviene. O no. Activarle. La compresión. A VTRFS. Porque entonces. Eso va a hacer. Que. La CPU. También tenga. Que estar. Procesando. Los archivos. Que se van a comprimir. O descomprimir. Eso es algo. Que muchas veces. No te comentan. Y hay que tener en cuenta. Porque después. Cuando estés monitoreando. Tu equipo. Y veas. Que el procesador. Generalmente. Está acelerado. Es por eso. Bien. Entonces. Para este video. Lo voy a habilitar. Le damos. Sí. Que es el predeterminado. Y ya tenemos. Ahí los cambios. Bien. Si subimos. Vemos que. Básicamente. Va a crear. Dos particiones. Una partición. De 512. Megas. Que básicamente. La va a utilizar. En formato. FAT32. Para el firmware. UEFI. Bien. Ahora. Si tu equipo. Es. MBR. Esa partición. No la vas a necesitar. Y entonces. Sí. Tendrías que utilizar. El particionado manual. Porque. Pues. Esa partición. Como tal. No la vas a. No es necesario. Crearla. La puedes utilizar. Dentro del. File System Root. Pero bueno. En este video. Voy a utilizar. UEFI. Ok. Luis Alfredo. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Gabriel Moreno. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Freebook. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Y él está desde Brasil. Bienvenido. Freebook. Buena tarde para ti. Y feliz año nuevo. También para ti. Bien. Muy bien. ¿Qué más vemos acá? Bueno. Aparte de la partición. Para el firmware UEFI. De 512. El resto del disco. Lo tomó. Para el File System Root. Bien. Junto con los subvolúmenes. Para Home. Y para Lock. Bien. También va a estar comprimiendo los datos. Bien. Y algo que seguramente. Te va a llamar la atención. Es que. No hay una partición creada. Para memoria virtual. O memoria swap. Y es porque. Básicamente. Vamos a utilizar. Zeta RAM. Zeta RAM. Es una de las. Varias formas. Ya existentes. Hoy en día. Para manejar memoria virtual. La diferencia es que. A diferencia de crear. Una partición. Para swap. Aquí. Vamos a utilizar. Memoria RAM. Para la memoria virtual. La memoria RAM. Siempre. Va a ser. Mucho más rápida. Que. Cualquiera de los discos. Que podamos tener. Hoy en día. Es decir. Un disco mecánico. Un disco. SCD. NVMe. Etcétera. Etcétera. La memoria RAM. Es mucho más rápido. Más rápida. Perdón. Que cualquiera de esos discos. Entonces. Si creas. Una memoria Zeta RAM. Va a ser mucho más rápido. El acceso. El problema es que. Te va a estar tomando. Memoria RAM física. Para este trabajo. Bien. En un equipo de 1 giga. Por ejemplo. De memoria RAM. O 2 gigas. Yo no te recomendaría. Utilizar Zeta RAM. De 4 gigas. En adelante. Si te recomiendo. Utilizar Zeta RAM. Porque el rendimiento. Se va a notar. Bien. Eso es otra cosa. Que debes tener en cuenta. Bien. Bueno. Vamos a continuar. Contraseña. Descifrado. No está activa. Y aquí tenemos otro punto. Si estás instalando. En un portátil. Y ese portátil. Lo vas a estar. Pues. Va a estar contigo. En la calle. En cafeterías. Visitando clientes. Es un equipo. Es un equipo. Que está. Que está. Pues. Expuesto. A que te lo puedan robar. Que se te pueda perder. Que se te pueda quedar. En algún lugar. Y cuando. Regresas. Ya no está. Etcétera. Etcétera. Así que. Te recomiendo. Cifrar. Bien. La información. Que tienes. En el disco. De tu computadora. Si es para un equipo casero. Que no vas a sacar de casa. No es necesario. Esta parte. Simplemente. Lo que te va a complicar. Un poco más. La instalación. Bien. Y. No lo veo. Tan. Tan importante. A no ser. Por supuesto. Que manejes. Información. Del gobierno. De la NASA. Del banco mundial. Y que. Sea peligroso. Que caiga. En las manos. De otra persona. Pues. Ahí sí. Bien. Pero si eres. Como una persona. Más. Del común. Pues. No lo necesitas. Para tu equipo casero. Así que. No lo voy a utilizar. Seguidamente. Tenemos el gestor de arranque. Lo vamos a dejar. Con el default. Que es. Systemd. Boot. CTL. Bien. La swap. Está activa en true. Que básicamente. Lo que va a hacer. Es utilizar. El nombre del host. Está para ser colocado. Como Arch Linux. Lo podemos modificar. Si es el caso. Bien. Álvaro Valdés. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Un gran saludo. Para ti. En Mérida. México. Bien. Ok. Continuamos. La contraseña. De la cuenta. Root. Bien. Vamos a colocarle. Una contraseña. Presionamos. Enter. Y bueno. Aquí. En esta contraseña. Básicamente. Vamos a buscar. Escribir una contraseña. Lo suficientemente fuerte. No se va a ver. Mientras la escribimos. Así que. No es que no esté funcionando. Comenzamos a escribir. La idea es que sea. Entre letras y números. Presionamos Enter. Bien. Cuando presionas Enter. Te va a decir. Que tan fuerte es la contraseña. La idea es que sea. Pues. O. Como me comenta aquí. Moderada. O alta. Bien. La volvemos a escribir. Presionamos Enter. Y ya nuestra cuenta. Root. Tiene una contraseña. Seguidamente. Vamos a crearnos. Una cuenta de usuario. No es recomendable. Para nada. Trabajar desde la cuenta root. Y menos. Si eres una persona. Que apenas llega. A Geneulinus. Que nunca ha utilizado Geneulinus. Bien. Es muy fácil. Trabajando desde root. Dañar cosas. Desconfigurar cosas. Hacer que tu distribución. Reviente. Bien. Y entonces. Pues. A no ser que tengas un backup. Una forma de restaurar. Seguramente. Te va a tocar reinstalar. Y puede que pierdas información. Así que. Vamos a crearnos. Una cuenta de usuario. Presionamos Enter. Vamos a añadir un usuario. Escribimos. El nombre. De la cuenta de usuario. Seguidamente. Una cuenta. Una contraseña. Lo suficientemente fuerte. Por favor. Que sea. Diferente. De la que le colocaste. A la cuenta root. Bien. Y ahora nos pregunta. ¿Quieres que esa cuenta. Tenga permisos. De super usuario. Es decir. Este dentro del archivo. Sudoers. Para tener. Permisos de sudo. Le decimos que si. Presionamos Enter. Y ya tenemos nuestra cuenta. Creada. Así que ahora le decimos. Confirmar y salir. Y llegamos. A la siguiente opción. Bien. No me está. No me está pareciendo. Que tenga ningún problema. El directo. Misael. Así que te recomiendo. Verificar tu conexión. Darle. Darle. Refrescar al navegador. Para que verifique. Saber. Porque no me está pareciendo. Que tenga algún problema. Para. El. El streaming. Muy bien. Vamos a presionar. Enter sobre perfil. Y aquí tenemos. Cuatro opciones. Bien. Cada una. Tiene. Diferentes. Características. La primera opción. Es. Realizar una instalación. Con un escritorio. Gráfico. Bien. Es la más sencilla. De todas. Es la que menos trabajo. Va a requerir. Para poder instalar. Bien. La siguiente. Es una instalación mínima. La instalación mínima. Básicamente. Se va a instalar. Pero. No va a colocar. Un escritorio gráfico. Bien. Nos va a tocar. Hacer una serie. De pasos. Posteriores. Para poder dejar. La instalación. Como más nos guste. Bien. Bien. Esta. Segunda opción. Ya requiere. Un poco más. De conocimientos. No la recomiendo. A un principiante. Bien. La tercera opción. Es para. Instalar un servidor. Es una instalación mínima. También. Y está pensada. Más que todo. Para servidores. Yo. Personalmente. No recomiendo. Un servidor. Arch. Linus. Pero bueno. Es. Básicamente. Una distribución. Geneulinus. Cada cual. Puede utilizarla. Como quiera. Bien. Y la cuarta. Y última. Es. Instalar. Pero con el servidor. Gráfico. X. O. RG. También. Es una instalación. Mínima. Bien. Básicamente. Se van a instalar. Los controladores. Versión. X. O. RG. Etcétera. Etcétera. Ok. Mi recomendación. Si eres principiante. Es que utilices. La primera opción. Bien. Esta primera opción. Va a dejar lista. A tu computadora. Para comenzar a utilizarla. Apenas termine. Bien. Vamos a presionar. Enter. Y ahora. Nos va a preguntar. Cuál es. El escritorio. O. Manejador de ventanas. Que queremos utilizar. Bien. Hay. Varias diferencias. Cada uno tiene sus pros. Y sus contras. Bien. Los Windows Manager. O manejador de ventanas. Son minimalistas. Son más dados. Para manejar. Mucho. A punta de shortcut. Es decir. A punta de teclado. Requieren un poquito. Más de personalización. Por script. Por ficheros de configuración. No los recomiendo. A un recién llegado. Bien. Y los escritorios. Si son mucho más amigables. Eso si. Son más pesados. Que los Windows Manager. Bien. Así que. Debes elegir. Si quieres tenerlo. Ya todo hecho. Y todo amigable. Ya para ponerte. A trabajar. O si. Quieres aprender. Mucho más. Quieres meterte. A personalizar. Cambiar. Los. Punto.com. Etcétera. Etcétera. Y eso. Te va a requerir. Un poco más de tiempo. Por ejemplo. Estos primeritos. Son Windows Manager. Bien. El. Aweson. O. B. S. P. W. M. Brutgi. Ya es un. Escritorio. Como tal. Es este. Que tengo yo. En mi equipo. Bien. Cinnamon. Es. También. Un escritorio. Completo. Que la curva de aprendizaje. Es bastante. Bajita. Es el que utiliza. Linux Mint. Muy conocido. Muy popular. Dipping. Es. Exquisitamente. Pulido. Muy gráfico. Muy bonito. Y. Pues. Bastante. Fácil. De utilizar. Bien. En. Lyman. Ya es otro. Windows Manager. Tenemos. También. El escritorio. Genom. Que viene siendo. También. Bastante. Sencillo. De utilizar. Pero. Hoy en día. Es uno de los que. Más. Recurso. Consume. Es de los más. Fáciles. Porque tiene. Una. Una. Filosofía. Pues. Podríamos decir. Que. Minimalista. Pero. Fácil. De entender. Así que. En cierta forma. Viene siendo. También. Bastante fácil. Pero. Dependiendo del hardware. De tu computadora. Debes. Verificar. Si. Puedes. O no. Utilizarlo. Que. Recomendaciones. Que al menos. Tengas. 4 gigas. O más. De memoria RAM. Para Genom. Si. En la instalación. Vas a ver. Que al inicio. Te puede consumir. 600 megas. 700 megas. Pero. En la medida. Que vayas. Abriendo aplicaciones. O vayas. Instalando extensiones. Ese consumo. Puede. Aumentar. Bastante. Bien. Así que. Debes tener eso en cuenta. También tenemos. Windows Manager. Y3. KDE. Que es un escritorio. También. Bastante popular. Bastante optimizado. Con un. Sin fin. De opciones. Para personalizar. LXQT. Que es un escritorio. Liviano. Bien. Mate. Es un escritorio. Liviano. También. Kutile. Es un. Windows Manager. Sway. También. Pues es otro. Windows Manager. XFC. Es. Un escritorio. Bastante popular. Bueno. Esas son las opciones. Que hay. Para este video. Voy a utilizar. Genom. Que viene siendo. Uno de los más conocidos. No es el más óptimo. En uso de recursos. Pero bueno. Con las características. Que le di a este equipo. Va a funcionar. Sin ningún problema. Recuerda que le di 4 gigas. De memoria RAM. Bien. Le damos enter. Y ahora nos pregunta. Algo muy importante. Y volvemos al tema. De conocer. Que hardware. Tiene nuestra computadora. Y es. Que tarjeta de video. Bien. Esto es muy importante. Si tenemos. Una integrada de Intel. O tenemos. Una integrada de AMD. O tenemos. Por ejemplo. Una GPU Nvidia. Bien. Dependiendo de eso. Es la respuesta. Que debemos dar aquí. Ahora. Mi recomendación es. Utilizar. O AMD. O Intel. Nvidia. Costosas. Y problemáticas. Para utilizar. Con Geneulinus. Puede que con Windows. Funcionen sin problemas. Pero este canal. No es de Windows. Este canal. Es de Geneulinus. Yo ni uso Windows. Ni lo recomiendo. Bien. Para mi hardware. Lo mejor. Y eso se llama Geneulinus. Entonces. Para este caso. La respuesta. Que voy a dar. Es AMD. A ti. De código abierto. Pero también. Tenemos la opción. De todos. De código abierto. También tenemos. Intel. De código abierto. O en caso dado. Que tengas una tarjeta. Nvidia. Debes usar este. Aunque. Aquí. Básicamente. Van a utilizar. El driver. De código abierto. De Nvidia. Ahora. Si eres un. Si eres un. Usuario. De Nvidia. Tienes una GPU Nvidia. Mi recomendación. Es que. Bueno. No instales. Esta distribución. Te vayas a una distribución. Que ya venga. Con los drivers. Privativos. En la propia ISO. Como son. Por ejemplo. En DbEuros. Popos. Fedora Linux. Etcétera. Etcétera. Arch Linux. No es que sea imposible. Colocar los drivers. Pero te va a generar. Un poco más de trabajo. Bien. Debes tenerlos ya descargados. En una memoria. Aparte. Para que. Después de instalar. Se los puedas colocar. Bien. Entonces. Hago esa aclaración. Porque. Muchas personas. Después llegan. No. Que instalé. Y no me tomó el driver. De la tarjeta. Y es que no me comentan. Que lo que tienen. Es una GPU Nvidia. Y ahí. Comienza el calvario. Bien. Entonces. Vamos a instalar. Con la primera opción. AMD. Presionamos Enter. Y llegamos a la parte de audio. Lucho. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Iverson. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Ventaja de utilizar Archelinus. Que es mucho más optimizada. Es mucho más minimalista. Y entonces. Te va a utilizar. O te va a pedir menos hardware. Que otras distros. Que vienen más cargadas. Pero. Requiere un poquito más de conocimiento. Más que todo. Conocer. Cuál es el hardware. Que tiene nuestra computadora. Bien. Y darle un poco de tiempo. Si algo te sale mal. A leer la wiki de Arch. Esta. Esta guía. Este directo. Que estoy. Realizando. El día de hoy. Es buscando. La instalación. Más fácil. Más sencilla. Para que. En teoría. Cualquiera. Pudiera instalarla. Bien. Bueno. Audio. Presionamos Enter. Y aquí. Nos pregunta. ¿Quieres utilizar. Pirewire. Que es la. Que es el. El. El que se está utilizando. Hoy. En día. Por ejemplo. Por distribuciones. Como son. Fedora Linus. Bien. O Pulse Audio. Que es. Una. Es un paquete. Que lleva ya varios años. En el mercado. Bastante útil. Mi recomendación. Es utilizar. El predeterminado. Que es Pirewire. Presionamos Enter. Y llegamos. A la opción. De Kernels. Bien. Aquí en Kernels. Está. Por default. Marcado. La opción. Linus. Esta opción. Linus. Básicamente. Se va a descargar. La última versión. En este caso. 6.1. Raya 1. Bien. Pero. Independientemente. De eso. Podríamos utilizar. Un Kernel. Hardenet. Mucho más seguro. Un Kernel. Con. Soporte Extendido. LTS. O un Kernel. Zen. Un poco más personalizado. Mi recomendación. Es dejar. La versión. Linus. Que viene con la 6.1. Bien. Y llegamos a. Configuración de red. Bien. Bueno. Configuración de red. Por default. Viene como no configurado. Bien. Así que vamos a presionar. Enter. Y aquí nos da la siguiente opción. Sin configuración de red. Que vendría siendo como para después configurar nosotros de forma manual. Bien. Copiar la configuración de red de la ISO a la instalación. Es decir que si ahora en este momento estás conectado a internet. Copiaría esta configuración a la instalación que estamos haciendo. O usar network manager. Bien. Que vendría siendo para por medio del escritorio gráfico que vayamos a utilizar. Poderla configurar. Bien. O configuración manual. Bien. Esta configuración manual viene siendo bastante útil. Por ejemplo. Cuando. Por la forma automática no se pudo conectar a internet. Y queremos configurar de forma manual. Eso sí. Debes conocer datos como que IP vas a utilizar. Que máscara. Cuál es la puerta de salida. Los DNS. Etcétera. Etcétera. Bien. Vamos a utilizar la tercera opción. Esta que nos dice network manager. Presionamos enter. Y llegamos a la zona horaria. Esta parte. Cada cual tendrá que configurarla. Porque en este caso. Yo lo voy a configurar para Bogotá, Colombia. Es decir. Para Colombia. Cada cual dependiendo del país donde esté. Pues tiene que hacer el cambio. Igual esta opción. Después cuando ya estemos en un escritorio gráfico. También. La podríamos personalizar. Sin ningún problema. En este caso le voy a dar slash. Y vamos a buscar América. Slash. Y en mi caso. Bogotá. Aquí está. Bien. Llegamos a la sincronización automática. Está para que lo haga. Es decir. Para que actualice la fecha y la hora. Por internet. Por medio del protocolo NTP. Así que lo dejamos así. Seguidamente. Tenemos repositorios adicionales. Y esto. A un principiante. No lo voy a poner a que lo haga. Básicamente. Si tenemos algún otro repositorio. Que queremos agregar. Pues. En este paso. Lo podríamos hacer. Esto. Para una instalación. No lo veo necesario. Bien. Bien. Porque esto después. Se puede personalizar. Ya cuando tengamos instalado. Arch Linux. Podemos agregar otros repositorios. Sin ningún problema. Bien. Bajamos. Y nos vamos hasta la opción. Instalar. Bien. Aquí ya pasaríamos a instalar. Directamente. En el caso dado. De que te. Bueno. No lo. Después decidiste. De que no. Que no quieres instalar. Pues ahora. Puedes. Abortar. Si es el caso. O en este caso. Apagar el equipo. Sacar la memoria USB. Y todavía. No se ha hecho ningún cambio. No se ha particionado el disco. No se ha formateado. No ha pasado nada. Todo esto. Que estamos haciendo. Hasta el momento. Ha sido hecho. En memoria RAM. Así que aún no hemos hecho ninguna modificación. Pero. Cuando presionamos enter. Sobre instalar. Ahí sí que se harían las. Modificaciones. Vamos a presionar enter. Entonces. Sobre instalar. Sobre instalar. Perdón. Nos muestra este resumen. De todos los cambios. Presionamos enter. Y ahora comienza el particionado. Bien. Ya se hizo el particionado. Y nos acaba de dar un error. Nos dio un error. Con el tamaño del disco. Bueno. Vamos a ver. Básicamente fue el particionado. Nos dio un error de particionado. Así que lo que voy a hacer. Es que la voy a apagar. Y la voy a volver a iniciar. Pero creándola nuevamente. A lo mejor tomó el caché. De otra. De otro directorio creado. Vamos a ver. Vamos a borrarla más bien. Ok. No. No tengo ninguna hora creada. Vamos a crearla nuevamente. Cosas de los directos. Y bueno. Como ya vieron. Lo voy a hacer rápido. Para no gastar mucho tiempo. Vamos a colocarle. Archizo. Por ejemplo. Siguiente. 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 Bien. Vamos a ver. Ok. Bien. Vamos a ponerlo acá. 150. Booteamos. Bueno. Como dirían. Mis amigos mexicanos. Que no panda el cúnico. Permítame un momentico. Y ya nos ponemos nuevamente ahí. Bien. Dice Pedro. Que lindo jardín. Efectivamente. No Pedro. Si. Algo. Pues. Vamos a ver. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a verificar internet. Si. Ok. 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 Vamos a ponerle arch más bien. Ok. Ah, carachas. Muy bien. Vuelve y juega. Muy bien. Ya creó el Mirror List. Ya comienza a descargar paquetes. Me disculpo por este desfase. Creo que nos gastamos más de 2 o 3 minutos. Tener que volverlo a hacer. Pero bueno. Ahí está. Son cosas que pasan en los directos. Que se nos salen de las manos. Pero como dije hace un rato. Que no panda el cúnico. Ahí está. Ya está descargando. Por lo cual esto es muy importante. Que tengamos conexión a internet. Porque como pueden ver. Todo se está descargando de internet en este momento. También depende por supuesto. De la velocidad de conexión a internet que tengamos. Y ahí viene también una de las recomendaciones al comienzo. Las conexiones por cable son mucho más rápidas. Y más confiables que por wifi. Así que es mucho mejor estar conectados por cable. Que conectados por un wifi. Bien. Ahí nos comenta Rubén. Que a él le está funcionando perfecto. Es problema de los del directo. Algo pasó con la instalación. Y ahí pues me dio error. Pero como pudieron ver. Le di los mismos parámetros. Y ahora sí funcionó. Ahora sí está instalando. Alonso Cáceres. O Cáceres. Perdón. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Y él está utilizando GENTU. Qué bien. Qué bien. Bienvenido. Instant OS. No recuerdo esa distro. Daferdín. Vamos por parte. Dijo Jack el destripador. Dice Rubén Chiesa. Bueno. Mientras. Vamos a ver cómo va la encuesta. Recuerden que puse una encuesta. En la parte superior del chat. Ya tenemos 94 votos. Comenta el 34%. Dice que sí. Que está utilizando Arch. Bueno. Está pensando en utilizar Arch Linux. El 32% respondió que actualmente lo está utilizando. El 35% dice que no. Que no ha pensado en utilizar Arch Linux. Bien. Están bastante parejas. Así que bueno. Todavía nos queda un rato. Al final veremos cómo queda la encuesta. Bien. 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 Después voy a buscar esa distro que comentas. Daferdín. Porque no. No. No recuerdo haber leído o visto algo sobre ella. Instant OS. Claudio DiRenzo. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Yo. El. El. UEFI como tal. Eh. Yo lo manejo deshabilitado. En la parte del. Del Security Boot. Y el Fast Boot. Yo lo tengo deshabilitado. Bien. Y me funciona perfectamente. En mis dos equipos actuales. En el. En el. Bueno. En el tercero. En el tercero. Eh. No es UEFI. Básicamente. Entonces. En el Asus. Que es. Un portátil. Lo tengo deshabilitado. Y me funciona perfectamente. Y en este. Desde donde estoy transmitiendo actualmente. También está deshabilitado. Y me funciona perfecto. Francisco. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Bueno. Vamos a ver. Normalmente. Dependiendo de la velocidad de internet. Esta instalación. Y también. Por supuesto. Dependiendo. De cuantos paquetes. Este. Instalando. Porque también depende. Del escritorio. Bien. Se te puede. Demorar. Entre 15 y media hora. Entre 15 minutos. Y media hora. Bien. Pero bueno. Depende. De tu conexión a internet. Depende del escritorio. Que elegiste. O si es un Windows Manager. Los Windows Manager. Debe instalar. Debe descargar menos paquetes. Y si es un escritorio. Por ejemplo. No es lo mismo. Instalar XFC. Que los paquetes son menos. Y son más pequeñitos. A cuando estamos instalando un KDE. O cuando estamos instalando un Genome. Como en este caso. Bien. Es algo también. A tener en cuenta. La mayor ventaja. De utilizar Arch Linux. Que viene. Podríamos decir. Que un poco más optimizada. Más minimalista. No te instala. Demasiadas cosas. Entonces. En cierta forma. La instalación. Te queda más. Personalizada. Bien. Eso sí. Te va a requerir un poco más. De dedicarle tiempo. Cuando vayas a hacer cambio. Pero bueno. Está la. La wiki. De Arch. Que tiene. Mucha información. También hay muchos canales. Como este. Donde están ahora. Con información. Hay blogs. También con mucha información. Entonces. Básicamente. Es eso. Pero sí. Es claro. Hay derivadas. Como Manjaro. Que son mucho más. Amigables. En Debeurós. Etcétera. Etcétera. Y que. Pues. No nos pone. A pasar. Por este proceso. Bien. Ya depende. De cada cual. Ah. Debe ser por eso. Por lo que no la he probado. Según comenta David. Que la buscó. Y está en. En beta. Entonces. Seguramente. Por eso. No la. No la he mostrado. Yo no pruebo. O. Bueno. No pruebo. No. Yo no muestro. Acá en mi canal. Distros. Que estén. En estado beta. O release candidate. Si. Pierdo. Muchos like. Pero. No soy de ese tipo de canales. Bien. Entonces. Prefiero que sea liberada. La distro. Y ahí. Entonces. Es cuando. La muestro. En este canal. Entonces. Si está en modo beta. Si está en beta aún. Por eso es que no. No la he mostrado aún. Muy bien. Ya terminó la instalación. Y ahora. Nos hace la siguiente pregunta. Y es que. Si queremos entrar en modo chain root. En la instalación recién creada. Para hacer otros cambios. Para que nos puede servir entrar en modo chain root. Bueno. Básicamente. Para instalar algún paquete que se nos olvidó instalar. Para hacer alguna configuración extra. Etcétera. Etcétera. En este caso. No lo requerimos. Porque. Pues. Ya instalamos todo lo que íbamos a utilizar. Tenemos conexión internet. Le pusimos el driver gráfico. Que queremos utilizar. Así que. Le vamos a decir que no. Bien. Vamos a decirle aquí que no. Presionamos enter. Y ya terminó la instalación. Bien. Aquí nos da pues unos datos. Cuánto tiempo fue que se. Que se tardó. Etcétera. Etcétera. Ya lo siguiente es darle un comando reboot. Bien. Para reiniciar nuestro equipo. Y ahora va a comenzar a bootear. Pero ya desde la instalación. Que está hecho. Que está en el disco de nuestra computadora. Por supuesto. Cuando reiniciamos. Quitamos la memoria USB. Para que botee desde el disco. De nuestra computadora. Y ya estamos en el inicio de sesión. GDM de Genome. Del escritorio Genome. Aquí tenemos la clásica. Pantalla de inicio. De Genome. Donde tenemos una barra superior. Con botones. Para apagar nuestra computadora. Subir el volumen. Estamos conectados por cable. Podemos en caso dado. Activar luz nocturna. Activar modo oscuro. También tenemos una serie de opciones. Para personas con discapacidad visual. O auditiva. Bien. Tenemos un calendario. Y tenemos la cuenta de usuario. Que nos creamos. Cuando instalamos. Al darle clic a la cuenta de usuario. Ya sería colocarle la contraseña. Pero ojo. Hay una opción aquí. En la parte inferior derecha. De la pantalla. Esta ruedita. Que nos va a mostrar las siguientes opciones. Bien. Todas dicen que es escritorio Genome. Pero la primera es con Weyland. Bien. Y bueno. Las dos primeras son con Weyland. Está esta Genome. Que es con Weyland. Está Genome clásico. Pero con Weyland. La tercera es Genome clásico. Pero con X o RG. Y la última es Genome en X o RG. Ahora. Si te preguntas. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es el servidor gráfico. Bien. Tenemos actualmente. En estas distribuciones. Dos servidores. X o RG. O Weyland. Weyland es el servidor gráfico. Presente y futuro. Entre comillas. De nuestras distribuciones. Pero. Hay algunas tareas. Que aún están un poco. Verdes. Para utilizarse. Con Weyland. Más que todo. La parte de Screencasting. Y uno que otro videojuego. Bien. Si. Cuando ya tengas instalado. Y funcionando. Te da problema. Alguna aplicación. La sugerencia. Es que pruebes a desloguearte. Es decir. Cerrar sesión de usuario. Y probar con X o RG. Bien. Pudiera ser. De que ese sea el problema. De que con Weyland. No te funciona esa tarea. Y con X o RG. Si te funciona. Bien. Es algo a tener en cuenta. Vamos a iniciar. Escribiendo la contraseña. Exactamente Ricardo. Pero este video. Es para los que quieran. Aún así. Como tú comentas. Complicarse la vida. En instalar Archelinus. El que no. Pues puede instalar Manjaro. Puede instalar Rendeveurós. Puede instalar otra distro. Mucho más amigable. La instalación. Bien. No es que sea obligatorio. Utilizar Archelinus. Muy bien. Ya estamos entonces. En el escritorio Genome. Vamos a. A realizar un cambio. Bien. Vamos a venir aquí. A la configuración. Lo voy a poner a 1080. Para que se pueda ver mucho mejor. Vamos a ver. Bajamos aquí a pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Pantallas. Y lo voy a poner a 1080. Para que lo puedan ver mucho mejor. ¿Dónde está? Aquí está. Aplicamos. Mantenemos. Y. Me voy a ir a pantalla completa. Para que lo puedan ver mucho mejor. Bien. Ahí ya lo deben ver mucho mejor. Vamos a ver. Que me salga aquí en el monitor. Sí. Ok. Ahí se ve perfecto. Muy bien. Ya estamos aquí en el escritorio Genome. Un escritorio minimalista. Que aún así se está viendo demasiado grande. Permítame un momentico. No. Me voy a ir a pantalla completa. Pero. Me toca. Me toca. En vez de ponerlo a 1080. Ah. Ya sé. Ya sé lo que pasa. Es que acá todavía está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se me había olvidado que lo tenía al. Al 150. Y por eso se veía demasiado grande. Permítame un momento. Y lo pongo aquí. Para que lo puedan ver a pantalla completa. Y así se vea mucho mejor. Bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Muy bien. Hacemos un cambio rápido acá. Ahí está. Ahí se ve mucho mejor. ¿Cierto? Y creo que me toca bajar un poco la webcam. Vamos a ponerla aquí. Muy bien. Ahí está. Listo. Ok. Bueno. ¿Qué te recomiendo? Apenas instalamos cualquier distribución. Sea Arch. Fedora. Ubuntu. Cualquiera. Bueno. Lo primero es verificar. Si tenemos o no actualizaciones. Ahora. En este caso. Que es Arch Linux. Que es una Rolly. Y como la instalamos conectados a internet. Lo más seguro es que no tengamos actualizaciones. Pero no está de más probarlo. Para eso venimos aquí a actividades. Nos vamos a la tienda de software. Que la tenemos aquí anclada. Le damos clic. Y al darle clic. Nos va a aparecer aquí la tienda. Bien. Que lo que vamos a hacer ahora es venir aquí a actualizaciones. Le damos clic. Nos dice que todo está actualizado. Aún así le podemos dar refrescar. Y esto nos va a decir si tenemos o no actualizaciones. Si. Hay otras formas. Por terminal. Utilizando Pacman directamente. Pero recuerden que este canal es para personas sin mucho conocimiento. Los que conocen. Generalmente no ven mis videos. Y tampoco quiero que sea mi público objetivo. Bien. Entonces otra recomendación es mirar aquí en la configuración de la tienda. Repositorios. Y algo chévere es que este ISO ya nos trae Flatpak activo. Bien. Ahí está. Otra opción. Actualizar preferencias. Básicamente dos opciones. Ya están activas. Y de paso podemos mirar cuál es la versión de Genome. La 43.2. La más moderna estable en este momento. Es la que acabamos de instalar. Bien. Muy bien. Aprovechando que estamos aquí en la tienda. Ya que vimos que ya tenemos actualizada nuestra distro. Vamos a mirar la tienda. Tenemos las siguientes opciones. Bueno. Lo primero es que tenemos un botón de búsqueda para buscar por nombre. Siempre va a ser la forma más rápida de encontrar una aplicación. Siempre y cuando conozcamos el nombre de la aplicación. Bien. Por ejemplo. Una de mis preferidas. Faisilla. Aquí está. Al darle clic. Nos muestra. Después de refrescar un momento. Nos muestra que la va a instalar en formato flat pack. Bien. Aquí tenemos más información. La versión que tenemos. El tamaño. Bien. Etcétera. Etcétera. Para instalar es básicamente darle clic a instalar. Con lo cual lo va a descargar e instalar de forma totalmente automática. No hemos tenido que activar flat pack. No hemos tenido que instalar nada. Ya viene con el repositorio configurado de flat hoop. Para poder tener acceso a todas las aplicaciones que están en ese formato portable. Bien. Algo que se agradece. Porque flat hoop cada vez agrega más y más aplicaciones. Así que es una muy buena. Muy buena opción. Bien. Ahí ya está terminando. Diego Guzmán. Bienvenido. Bienvenido a este directo. Muy bien. Esperamos que termine. Permítanme. Y tomo agua mientras. Muy bien. Ya terminó la instalación. Y ahora el botón cambió a abrir. O en caso dado. Si la queremos eliminar. Aquí tenemos la papelera. Si le damos clic a abrir. Básicamente lo que hacemos es ejecutar la aplicación. Bien. Aquí está. Faisilla. Una excelente aplicación. Ya está instalada en nuestro. En nuestra computadora. Bien. Ahora. ¿Qué más tenemos aquí en la tienda? Bueno. Ya vimos cómo buscar. Pero aparte de eso. También tenemos esta opción de explorar. Donde vamos a ver algunas categorías. También tenemos algunas aplicaciones recomendadas. Perdón. Por los editores. Bien. Y si queremos buscar algo. Pues básicamente es irnos a una categoría. Por ejemplo. A la categoría de trabajo. Al darle clic. Esperamos mientras sincronice. La primera vez. Bien. Esto mientras sincroniza la primera vez. Puede que demore un poquito. Bien. O un pocote. No un poquito. Sino un pocote. Vamos a darle unos segundos más. Muy bien. Aquí ya nos llevó a la parte de trabajo. Básicamente tenemos un largo listado de aplicaciones. Por eso fue que se tomó su tiempo. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Básicamente todas estas aplicaciones están disponibles para poderlas instalar. No hay que craquear nada. No hay que piratear nada. No hay que pagar por nada. Están ahí para cuando las necesites. Algo a tener en cuenta es que cuando ya tengas una aplicación instalada. Te va a salir un checkmark verdecito. Bien. Que básicamente eso lo que significa es que ya está instalada. Tenemos infinidad de aplicaciones. Porque hay muchas aquí que las está tomando el repositorio. De los repositorios oficiales de Arch. Y otras porque están en formato flat pack. Por eso vemos tantas aplicaciones. Bien. Ahora. Otra columna que nos aparece es la de instalado. En instalado como bien dice el nombre. Básicamente tenemos aplicaciones que ya tenemos instaladas. Aquí está por ejemplo Faisilla. La que instalamos hace un rato atrás. Y podemos entrar a mirar la aplicación. Los datos. O podemos eliminarla. Bien. Y bueno. Por último. La opción de actualizaciones que ya vimos. Como ven la tienda es bastante sencilla de utilizar. Una forma pues gráficas. Fácil de usar para instalar nuestras aplicaciones. Vamos a hacer un recorrido rápido. Por la interfaz de nuestra distro. Y bueno. En este caso que es Genom. Únicamente apenas terminamos. Vamos a tener una barra. Que es esta que tenemos en la parte superior. Que si miramos de derecha a izquierda. En la parte superior. Tenemos esta ventanita. Que nos aparece con una serie de opciones. De entrada tenemos aquí un acceso directo. A la aplicación Genom Screenshot. Que ahora nos permite tomar capturas. De una selección. De pantalla completa. O de una ventana. Bien. También nos permite crear screencasting. Es decir un video. Bien. Así que es una aplicación bastante fácil de utilizar. Para tareas de capturas. Bien. También tenemos la opción de bloquear pantalla. Apagar. Ir al panel de control de Genom. Subir el volumen. Tenemos la configuración de red de nuestro equipo. Al darle clic. Podemos ir a la configuración. Bien. O desconectar nuestra conexión de red. Bien. Tenemos la opción de luz nocturna. Algo que para las personas que utilizan una computadora muchas horas. Pues es una opción bastante recomendable. Que básicamente lo que hace es manejar la temperatura del color en pantalla. Para que en las noches sean colores menos brillantes. Más cálidos. Y así tu vista descansa. En el día son más brillantes. En la noche menos brillantes. Bien. Y también tenemos la parte de modo oscuro. Que básicamente lo que va a hacer es cambiar las aplicaciones y los fondos a que utilicen el modo oscuro. Bien. Bueno. Después tenemos aquí esta opción en el medio de la pantalla. Donde tenemos la sección de notificaciones. Muy importante esta opción de no molestar. Muy útil cuando estamos en una videoconferencia. Y no queremos que nos aparezca una notificación. O estemos en un videojuego. O estemos viendo un video. Una película. La podemos habilitar. Bien. Tenemos este calendario. Tenemos la opción de agregar eventos. Para que nos aparezca pues una notificación. Podemos añadir relojes del mundo. Bien. Muy importante para las personas que ahora hacen teletrabajo. Con diferentes países. Bien. Y seleccionar ubicación meteorológica. Donde por ejemplo. Podemos venir aquí y buscar nuestra ciudad. Por ejemplo. Bogotá, Colombia. La nevera. La Atlántida. Aquí está. Siempre bajo agua. La mayoría del tiempo. Ahí está. Bien. Y en cambio ya nos aparece aquí el clima. Bien. Y finalmente. En la esquina superior izquierda. Tenemos el botón actividades. Que nos lleva a esta sección. En esta sección. Tenemos. Una cajita de búsqueda. Para buscar una aplicación. Tenemos los escritorios virtuales. Sí. Eso no se lo inventó Microsoft. Eso lo viene utilizando Geneulinus. Hace años. De años. De años. Y antes que Geneulinus. Ya estaba Unix. Que lo utilizaba. Bien. Así que ahí está. Tenemos un dock. También. Una barra. Con botones favoritos. Con las siguientes opciones. Tenemos. El navegador Genon Web. Bien. Tenemos un calendario. Tenemos una aplicación. Para escuchar música. El manejador de archivos. El clásico manejador de archivos de Genon. Que ahora se me está desapareciendo el cursor. Vamos a ver. Ahí está. Ya. Ya volvió. Bien. Bastante visual. Bastante. Fácil de manejar. Ahí está. Vamos a retirar la ISO. ¿Qué más tenemos? La tienda. Que ya la vimos. Tenemos este botón. Que básicamente nos lleva a mostrar todas las aplicaciones. Bien. Ok. Comenta. Pregunta Pedro. Una pregunta. Pamac. ¿Es una tienda propia de los arch? ¿O se puede instalar? A ver. O sea. ¿Se puede instalar en todos? Se puede instalar en todos. Aunque. Realmente. No es propia de arch. Es un desarrollo de manjar o linux. Bien. Pero se puede instalar en arch. En endeberos. En arco linux. En cualquier derivada. Se puede instalar. Sin problema. Aunque los desarrolladores. La comunidad que lo mantiene. Es la de manjar o linux. Bien. Muy bien. ok, bueno aquí en este botoncito de mostrar todas las aplicaciones nos va a volver a mostrar la barra de búsqueda los escritorios virtuales y el listado de aplicaciones que tengamos ya instalados cuando terminamos de instalar en este caso casi no vienen aplicaciones preinstaladas es una instalación básica una instalación minimalista por lo cual vamos a notar algunas ausencias por ejemplo no hay un navegador web como tal de los más conocidos sino que está este en un web bien no tenemos una suite ofimática como puede ser libre office only office, etc, etc pero igual en caso dado se puede instalar bien no tenemos una aplicación para diseño gráfico como GIMP etc, etc, pero bueno todo eso lo podemos instalar recuerde que lo que hicimos fue una instalación básica lo más sencilla posible y ya ahora que está instalada pues podemos hacer todos esos pasos sin ningún problema ya es el bienvenido bienvenido a este directo y un gran saludo para ti hasta la isla bienvenido ok vamos a ver bueno en este listado tenemos algunas aplicaciones bastante curiosas como son por ejemplo bueno curiosas y útiles como un monitor del sistema algo que me piden bastante cuánto está consumiendo etc, etc esta aplicación nos va a mostrar de forma gráfica todos los procesos o aplicaciones que tengamos ejecutando en un momento aquí en un momento dado podemos llegar y decirle por ejemplo darle clic botón derecho y aquí vienen las propiedades podemos cambiar prioridades detenerla etc, etc bien también tenemos la columna de recursos que aquí nos muestra el consumo de CPU el consumo de memoria y la entrada y salida de paquetes en este momento por ejemplo nos dice que está utilizando 1.5 gigas de los 4 gigas que le dimos de memoria RAM pero recuerden recuerden que de esta memoria RAM está utilizando para ZRAM que es la memoria swap la memoria virtual pero en este caso utilizando memoria RAM por eso nos comenta que está utilizando 1.5 bien porque aunque no está utilizando swap ya está pues en cierta forma separada parte de la memoria para utilizar ZRAM bien otro punto que hay que tener en cuenta lo que les comentaba de que si utilizamos compresión de VTRFS el formato que utilizamos para las particiones hay momentos donde vamos a ver que el uso de CPU se incrementa un poco y es cuando estamos comprimiendo o descomprimiendo bueno nosotros no la CPU bien algo a tener en cuenta y aquí pues la entrada y salida de paquetes veamos que tanto consumió disco bueno en el en el volumen root bien nos dice que se utilizaron 6.5 gigas para instalar de los de los 30 de los 30 gigas bien que realmente bueno fueron bueno fueron 30 en el uso de los volúmenes tenemos la partición slash boot que es para el firmware FI que fueron 500 bueno un poco más de 500 534 me dice acá bien ahí está vamos a mirar que otras aplicaciones bueno tenemos el panel el panel de configuración de genón este panel que tenemos aquí que es bastante sencillo de utilizar básicamente tenemos dos columnas una columna izquierda una derecha más amplia en la columna izquierda vamos a ver las opciones que podemos personalizar y en la derecha tendríamos más datos bien tenemos opciones para configurar nuestra red de forma cableada crear VPN si sales a internet por medio de un proxy aquí lo puedes configurar bien si tienes bluetooth aquí también te aparecerían las opciones para configurar bluetooth en la parte de apariencia vamos a ver si responde ahí está básicamente podemos cambiar de modo claro a modo oscuro ahorita lo tenemos en modo oscuro dependiendo del modo que elijas son los fondos de pantalla que vienen ya en nuestra listo que vas a colocar por ejemplo vamos a utilizar otro de estos fondos vamos a utilizar este por ejemplo lo marcamos y ahí cambio bien un poquito como más llamativo e igual si tienes tus propias imágenes y quieres colocarla pues tienes esta opción de añadir imagen bien hay muchas opciones no me voy a extender mucho en esta en esta parte del panel porque pues es bastante intuitivo este panel te voy a hacer algunas recomendaciones que verifiques por ejemplo la parte de sonido bien la parte de pantalla para la parte de resolución de tu tarjeta de video bien la parte de luz nocturna bien otras opciones que te puede ser interesante es la de impresoras si tienes una impresora la puedas instalar bien por acá por esta opción región e idioma también muy importante bien la parte de cuentas de usuario aquí puedes personalizar tu cuenta de usuario después de desbloquearla que podemos cambiar aquí por ejemplo podemos cambiar el avatar vamos a colocar este este avatar por ejemplo podríamos cambiar la contraseña podríamos agregar otra cuenta de usuario si vas a compartir la computadora con tu pareja con tu hermano tus padres etcétera etcétera le puedes crear otra cuenta por acá bien la configuración de fecha y hora y finalmente la de acerca de aquí en la de acerca nos va a mostrar un resumen del hardware que tiene nuestra computadora bien y también un resumen de la instalación que acabamos de hacer como puedes ver estamos con servidor Weyland bien ahora vamos a hacer una prueba rápida vamos a hacer una prueba rápida vamos a venir aquí a la terminal bien vamos a ponerlo un poquito más grande aumentarle el tamaño al tipo de letra ahí me imagino que ya deben poderlo ver vamos a instalar NeoFesh rápido bien y si en este caso voy a usar la terminal que la terminal siempre va a ser mucho más poderosa que una que una tienda de software gráfica pero a un usuario recién llegado la sugerencia es que vaya de a poquito aprendiendo comandos investigando un poco hoy en día ya casi no es necesario utilizar la terminal al menos al comienzo pero con el paso del tiempo que ya vayas tomando confianza que vayas aprendiendo a utilizar tu equipo con Geneulinus la recomendación es que si aprendas un poco de comandos un poco a manejarte dentro de la terminal y vas a ver que no es tan no es tan no es tan mala la fiera como la pintan o algo así no me acuerdo el dicho ahorita específicamente por ejemplo en Arch el comando para manejar paquetes para eliminar instalar es Pacman bien para eso lo utilizamos con sudo pacman menos s mayúscula y le colocamos por ejemplo neofesh bien escribimos nuestra contraseña creo que me equivoqué si presionamos enter nos dice el tamaño de la descarga la versión de neofesh presionamos enter se descarga y ya terminó bien aquí nos habla también de unas recomendaciones de otro software que pudiéramos agregarle a neofesh que hace neofesh bueno neofesh básicamente es una aplicación de terminal que nos va a mostrar de forma gráfica de forma amigable algunos datos de nuestra distro bien no es imprescindible pero si que nos gusta más que todo a los que utilizamos geneulinus por una sana costumbre que tenemos los viernes y bueno los que tenemos canales de youtube para mostrar cuál es la distro geneulinus que estamos utilizando básicamente nos muestra el logo nos muestra la distro el kernel aquí nos dice ah bueno miren el kernel la ISO que bajamos nos hablaba de un kernel 6.1.1 sin embargo ya se actualizó ya tenemos el kernel 6.1.2 bien es decir que del día primero que salió la ISO a hoy que es 3 de enero ya hay un nuevo kernel bien la cantidad de paquetes instalados del repositorio de arch cuántos paquetes tenemos de flatpack el el shell que tenemos bash la resolución el escritorio genon 43.2 bien entre otros datos la cpu la gpu etc etc básicamente eso bueno muchachos llegamos a la sección de preguntas de dudas sobre arch linux sobre este video que les traje el día de hoy si tienen alguna duda este es el momento de hacer las preguntas bien 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 les recuerdo mientras llegan las preguntas responder por favor la la encuesta que deje en la parte superior del chat bien en este momento llevamos 123 votos el 37% respondió que sí que está pensando en utilizar arch linux el 34% que no que no está pensando en utilizar arch linux y el 28% la está utilizando actualmente bien vamos a esperar unos segundos más a ver si llega alguna pregunta comenta comenta Misael como pide instalar arch puro con este script pues realmente lo que hicimos fue instalar arch puro con ese mismo script porque ese script lo que hace es descargarse los repos de arch básicamente los paquetes y esto es arch puro con escritorio genón alexis bienvenido bienvenido a este directo un gran saludo a todos los amantes del open source en acarigua bienvenido miguel ángel bienvenido bienvenido a este directo el pregunta es arch más rápido que otras bases podría ser podría ser miguel ángel al no tener tantos tantos procesos ejecutándose para algunas tareas podría ser mucho más rápido aunque eso también depende del hardware que tengas bien podríamos instalar arch linux en un equipo con un disco mecánico y aún así otra distro más cargada si tiene un disco ssd o un disco nvm va a ser mucho más rápida porque el acceso a disco es más rápido entonces eso puede ser relativo bien es algo que hay que tener en cuenta con mucho gusto misael pregunta alexis que si es más seguro que otras bases no lo diría si alexis realmente todas las distribuciones geneolinos son seguras hay unas un poquito más seguras como puede ser calilinos parrod etc porque son distros que vienen para pentesting y entonces vienen ya preconfiguradas para eso pero una estación de trabajo ya sea con una instalación no sé arch linux fedora ubuntu ya de por sí como viene preestablecida ya es segura el problema viene después cuando las personas comenzamos a utilizar la instalación y comenzamos a hacer cosas no tan bien y por eso entonces vienen los problemas instalar aplicaciones de fuentes dudosas abrir puertos que no deberíamos tener abiertos procesos que no estamos utilizando y no están bien configurados entonces eso hace que esa instalación que al principio cuando instalamos era segura ya lo deje de ser básicamente bien con mucho gusto Miguel pregunta Alfonso que tal es arch linux con los controladores bueno no te recomiendo arch linux si eres principiante y tienes por ejemplo una tarjeta nvidia vas a tener bastantes problemas al principio para colocarle los drivers privativos hay distribuciones más amigables para instalar por ejemplo con una gpu nvidia bien otros drivers que te pueden dar problemas con arch linux son una que otra tarjeta wifi sobre todo las que tienen chipset broadcon generalmente dan problemas porque los drivers son privativos y muchas veces no están incluidos en la iso entonces esas esas tarjetas wifi también te pueden dar problemas bien comenta Miguel desde tu perspectiva cual es la distro arch cual es la distro base arch mejor para ti o prefieres el mismo arch a ver a mi me gusta mucho trabajar con endeveuros con endeveuros o con arco linux aunque si me ponen a elegir entre las dos me gusta más arco linux bien porque tiene muchas más posibilidades arch linux si es como un lienzo en blanco para que nosotros pintemos lo que queramos pero requiere tiempo requiere tiempo y ese es el tiempo que yo no tengo entonces para una persona que tenga tiempo y quiera aprender arch linux puro para una persona que no tenga tiempo y quiera ya las cosas listas para comenzar hay otras distros como puede ser manjaro endeveuros arco linux etc etc bien pregunta marbit que si he hecho algún video de como volver a la instalación base no no tengo ningún video así por lo que entiendo es si instale ahora por ejemplo arch linux con escritorio genon como quitarle genon para poderlo volver a modo terminal no no lo he hecho pero me parece que ahí lo más sencillo es sacar un backup de tus datos y reinstalar antes que complicarse quitando procesos desinstalando genon cosas que te pueden reventar por completo la instalación que ya tenías entonces no se me hace pues muy productivo eso ok comenta lucho para un futuro tutorial podría sugerir el tema de ip table tema largo y tedioso pero importante para la seguridad si podría podría tenerlo en cuenta lucho podría tenerlo en cuenta no recuerdo si he publicado ya sobre ip table realmente ya son casi dos mil videos en este canal andy bienvenido bienvenido a este directo que opinas del comando de la muerte pues es un comando para memes y para personas que hacen copy page de comandos en tutoriales en artículos y le ha hecho perder información a mucha gente bien básicamente lo que hace es borrar todo lo que tienes en tu instalación en eulinos y le ha pasado a muchos usuarios que llegan a un a un tutorial a un forum y personas por burlarse o por lo que sea le muestran ese comando y la persona sin documentar se lo ejecuta y ay me borro todo bien ok listo oski que te vaya muy bien con instant os pero yo no yo no recomiendo utilizar distros betas o release candida bien bueno muchachos muchas gracias a todos los que me acompañaron en este directo ya llevamos una hora y 47 después dicen que drymeca es muy latoso pero bueno este tema lo amerita dejar bien explicadas las cosas para que pues una persona recién llegada que le haya llamado la atención utilizar arch linux vea como es bien básicamente bien por supuesto como todo en el open source siempre vamos a tener varias formas de realizar una tarea esta que mostré el día de hoy es una más de las tantas que podríamos usar para instalar arch linux bien es algo que que me gusta aclarar porque no falta el que llega no pero es que se puede instalar de otra forma si claro hay muchas bien saúl bienvenido bienvenido a este directo que bueno que te hayas pasado por acá si ya he ya he hecho una que otras pruebas con bedrock no he publicado ningún video aún pero si ya lo he probado es posible que más adelante muestre algo con bedrock bien listo muchacho muchas gracias gracias a los 37 que están conectados en este momento no se olviden del like por favor compartir si no alcanzaste a llegar a tiempo al directo igual lo puedes ver en diferido y me puedes dejar comentarios aquí debajo recuerden que les dejo en la descripción el enlace a la página de descarga de la ISO también un enlace a un artículo sobre Valena Excher y también un enlace a mi playlist sobre distribuciones en Eulinos muchas gracias a los miembros y chao chao y nos vemos en internet